Buenas, ¿cómo andan? Espero que anden muy muy bien, para los que no me conocen. Yo me llamo Nachi y bienvenidos a otro de mis videos. Por mi cara les digo que son las 7 de la mañana, estoy acá. Amo mi campo. Y ahora ya me estoy volviendo para Buenos Aires. Miren lo mal que la pasamos, que hubo con mantita y almohadón. Miren de lo que es disfrazada, tiene la cara de patito feo enorme. Bueno, ahora sí, ya salimos del campo y nos estamos yendo para Buenos Aires. Finalmente llegué a mi casa, a mi cuartito, después de mucho tiempo. Literal, acabo de llegar y ya me voy a lo de Fran, así que tengo que armar un bolso rápido porque a la noche tengo un cumpleaños y voy a estar en su casa por todo el día. Para el cumpleaños de la noche me van a llegar estas botas con este blazer que lo amo porque no es tan arreglado porque es como fuese de lino. Y este vestido blanco con estos accesorios, después veo cuál me pongo. Después me llevo un conjunto para entrenar estas bikers con esta musculosa y zapas. Y para usar durante el día me llevo estas dos bikinis y un conjunto para mañana y este para hoy que es este vestido. Ya terminé de armar el bolso, me cambié, así que ya estoy lista para irme. Me estaba olvidando de mostrarles lo más importante que estoy llegando. ¿Por qué hay San Valentín? Y sé que hay muchas personas acá que deben ser team anti San Valentín, que no bancan estas grasadas. Yo soy una romántica grasa, así que le hice un regalo por San Valentín. Les voy a mostrar lo que le compré. Y quiero que comenten qué opinan ustedes. Le puse esta caja íntegra, después granola íntegra. Yo le compré una cajita. Esta es la peor parte. Esto es lo que tiene, tiene todo tipo alfajorcitos. Son de dulce de leche. Y ahí tiene otro que dice el lápiz in the air. Díganme si esto les parece muy grave o está bien, está aprobado. Bueno, ahora sí, ya estoy yendo para lo de Fran. Espero que le guste mi regalo. Todavía no almorcé y son las 3 de la tarde. Llegué a la casa de Fran, pero Fran está entrenando. Ahora ya estamos con Fran y estamos por ir a comer a Good and Green. Amo porque tiene un montón de cosas. Tipo, tiene todo un almacenio. Mira lo que es el lugar, es divino. Esto es lo que nos pedimos para comer. Me pedí pollo con verduras. Sigo lo de Fran. No grabé mucho porque, como ya saben, él no es fanático de las cámaras. Y ahora me voy a cambiar y me voy a preparar porque tengo un plaño. Vamos a hacer el famoso Get Ready With Me. Me voy a poner este vestido que lo amo. Es de Sara. Y me voy a poner este que dice en arriba. Para los pies me voy a poner texanas, que nunca fallan. Bueno, y por último, acá tengo mis collares. Una es esta. Son tipo dos así. Pero siento que por ahí es como demasiado. Que miren, esta es más tranca. A mí me lo puse. Me encantó. Me voy a peinar un poco. Este queda medio inflado. Entonces uso este producto. Es de Kerastase. Es medio como un antifreeze. Te lo dejo re lindo. Pero el toque final, que yo soy fanática, es este pinta labios. Así que este es mi look para hoy. Estoy en el auto yendo para el cumpleaños de mis amigas. Mis amigas dicen que estacioné mal el auto. Que lo dejé un poco así parado. Acá se hará paru. Acá llegó el sushi. Gracias. ¿Cuántos minutos faltan? Ocho. Ocho. ¿Cómo se preparan las cumplas? Comenten feliz cumpleaños. Que lo cumplan, Lola y Adolfo. Que lo cumplan, Félix. Voy a pedir deseos, pará. No. Yo tengo. ¿Puedo soplar? Pará, pará, porque no puedo pensar. Pará, pará. Ya. Buen día. Me acabo de levantar. Sacan lo de Fran. Está re lindo el día. Ahora estamos acá tomando sol. Feliz. Vine a entregar con Fran. Ahora estoy corriendo cinta. ¿Cómo va el youtuber? Perfecto. Vamos, influencer. Bien. Nachi, ¿cómo va? Hola Luis. Acá andamos. ¿Enfierrando? ¿Musculando? Arriba la vagancia. Vamos Nachi, vamos. Bien, volviste. El público estaba esperando. Yo acabo de terminar. Soy rojísima, soy un tomate. Fran sigue allá. Acá Fran está cocinando. A ver Fran, ¿qué estás cocinando? Unos huevos. A ver el chef. No sé cómo me estoy yendo para casa. Supongo que estaría en un rato y a la noche tengo un cumpleaños. Llegué a casa, pero hay como esos conos ahí. Nadie me da bola como para ayudarme a correr los conos. La cuestión es que hay una grúa. Ahí está viniendo el hombre a ver qué me dice. No podemos correr la grúa ya. No sé si lo puede dejar por acá nomás. Lo va a matar, no sé, 40 minutos más. Dice, finalmente a casa. Voy a estar un rato descansando. Solamente mire Netflix. ¿Saben qué serie empecé a ver hace relativamente poco? Y me está re gustando, tipo me re enganché. Emily in Paris. No sé qué opinan. Quiero sus comentarios de esta serie. Bueno, ahora me tengo que preparar para decumplir a mis amigas. O sea, si ponerme algo más tranca o ponerme una más arreglada. ¿Me gusta este? Que es un body. Ahora se los voy a mostrar. Bueno, como me puse una ramera arreglada voy a aprovechar. Y aparte abajo me voy a poner algo más tranca. Creo que me voy a poner este short de Jill. Para darle un toque me voy a poner un cinturón. Y creo que voy a irme como este. Bueno, ahora sí, ya está lista para irme. Con este body con el blazer. Este short va con el cinturón. Y abajo las texanas. Llegamos al cumpleaños. Miren qué lindo que está. Todo decorado. Empezó a usar. Yo le dije a esta chica que en realidad ella se chapó a un pibe que era mi novio. Entonces la pedo se lo recreé. Fue muy gracioso. Perdón, tengo que grabar esta situación. Mora, por favor, contá lo que pasó. Te voy a escrachear. Dale la cumpla. Aplauso para Mora, la chef. Cumpla feliz. Aquí estamos preparando los 19 shots. ¡Ya! Dale, dale, Abril. Está poniendo más. Una sirenía. Ahora la cerumbre de Sassu. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, votemos este o mariposa. O sombrero. Lo bien que... Normal, no. Comiso normal. Estamos acá en el auto volviendo. Yo estoy de chofer. No, enchiló. No estoy bien. Qué hora. Hola, Juli. Juli. Bueno, ahora sí. Ya me estoy por ir a dormir. No hay más. Estoy en la gran duda de si mañana me pongo alarma para tomar sol. Buen día. Me acabo de levantar. Me terminé levantando un vuelo para tomar un poco de sol porque está re lindo el día. Estoy en la pileta. Estoy tomando sol. Vino Vicky para comer. Hola. Les cuento. Esta es la situación actual. Hoy a las 12 de la noche me tengo que inscribir para la facultad. Tipo para las materias. Pero nada, mágicamente surgió. Surgió una pool party. Pero me tengo que inscribir para la facultad. Pero como que quiero ir al after. ¿Qué opinás vos? ¿Qué hacemos? La posibilidad que se nos está ocurriendo es que yo me vaya con una computadora a la fiesta y me inscriba desde ahí, desde la fiesta. ¿Qué hago? ¿Me quedo acá como una nerd? ¿O me voy a la pool party y ya fue? Comenten. Comenten a ver qué opinan. ¿Qué debería hacer? Para mí solo lo que voy a hacer. Bueno, preparamos la merienda. ¿La merienda se dice o tomar el té? Lo mismo. Ok. Frutas, unas barritas y mantequilla de maní y una Nutella, pero que no tiene lácteos. Y nada, yo calculo que la idea de hoy va a ser que vaya al after. Bueno, ahora vamos a hacer el famoso Get Ready With Me. Ayúdenos a elegir qué remera le ponemos a Vicky. Le estamos vistiendo con mi ropa. No creo que no me gusta. No se va a mi cara para que no sepa qué soy yo. ¿Me gusta? No, no, no. Dale. Es un piratenista. A ver, esa me gusta, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí. Pero a ver, me regusta. Te queda muy sexy. No, ese me encanta, ¿eh? Pobre la fiesta del vlog. Se va a borrillo. Bueno, ahora vamos a ver qué me pongo yo que no tengo ni idea. Este es loco. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Vuelta. Ah, bueno, bueno. Bueno, ahora nos vamos a empezar a preparar. Nos vamos a maquillar un poco. Bueno, las dos es muy experta. Fíjate lo inexpertas que somos, que no sabemos ni cómo se pone esto. Así que tuvimos que buscar un tutorial. Ojito. Para que se haya notificaciones. Voy a confiar en Vicky. No hay idea. Voy a poner un tipo más ahí. Bueno. Bueno, no nos terminó saliendo el contour. Bueno, gracias. Sí, estos son nuestros looks finales. Y me estoy yendo con una computadora a la fiesta para poder inscribirme en la facultad. Ahora estamos camino a La Pulpa. Son las ocho y media. Y allá nos está esperando Tink para que entremos las tres juntas. Bueno, llegamos al barrio. Yo que tengo la computadora en la mano. Pero estamos esperando a Tink. Seguimos acá esperando a la famosa Tink. Llegó Tinker. Después de un rato. Después de ocho horas. Después de ocho horas. Me tiraron con la cartina llena de placa. Estoy secando mis heridas. Tres, cuatro veces. La bota que estaba estrenando hoy. Parente. Bueno, ahora es la una de la mañana. Y sigo tratando de que me funcione. Se me trabo todo. Buen día. Es casi la una del mediodía. Me lo dante hace un rato. Desde ayer me tiraron la pileta. Me mojaron toda la ropa. Así que hoy estoy vestida con ropa de Fran. Su remera, su bermuda, sus sedotas. Vinimos a comer aguda. No, no. Es muy salpedo entonces. Esta fila así es salpedo. Bueno, ahora ya llegué a casa. Estuve con Fran toda la tarde. Y ahora me voy a ir a merendar con mis amigas. Fran me va a armar el conjunto. Bueno, Fran, dale este momento. Acá están los shorts y los jeans. Tenés que elegir. ¿Qué me pongo? Los jeans largos. Están los negros. ¿Esos te gustan? ¿No es uno más oscuro? ¿Esos te gustan? Están las remeras, pero están un poco desordenadas. A ver. Yo no sé cómo son estas cosas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, por ejemplo? Mirá qué es esto. ¿Van, si esto es para una nenita? Esta. Bueno, a ver. Ahora accesorios. A ver si podés agarrar uno ahí. ¿Qué es esto? Este. Zapatos. ¿Cuál? Estos. Dale, cartera. Bien. Bien. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí. ¿Está bueno? Bien. Venimos a merendar a Sur Heels. Puse milipinis, ropa argentina, primera foto, Ignacia. No. Bueno, ahí llegó lo que pedimos. Una French Toad. Capaz si te gusta esto. Miren lo que es el café. Bueno, cuando llegué a casa, me quedé un rato jugando las cartas con las chicas. Y ahora me tengo que cambiar a los pedos porque en 15 minutos tengo que salir de casa porque salgo a cenar con Fran. Estoy pensando en hacerme una colita o un rodete tirante. Yo lo que primero hago es hacerme la colita. Lo próximo que hago es mojarme acá con agua. Lo último que hago es ponerme gel. Yo uso este gel. Este es el resultado final. Te muestro cómo me dio el look final. Esta es la remera. Puse este pantalón que es tipo pata Oxford. Así ya estoy camino para lo de Fran. Llegamos a lima y kei. Bueno, yo he venido a comer acá. Hace máximo dos semanas. Me había pedido una entrada y después me había pedido un plato de carne. Llego acá para pedirme esas mismas dos cosas y no están ninguna dos en la carta. ¿Qué hacemos, Fran? Bueno, no sé cómo lo terminamos logrando, pero conseguimos que nos armen el plato como excepción. Tipo, ¿no? Lo están haciendo más y nos lo van a hacer. Bueno, esta es la entrada para hoy. Son empanaditas de carne. Esto que es como medio un ceviche. KX, alto ceviche. Acá nos llegó la comida al gran plato. Yo ahora me voy a ir a dormir porque mañana a las 6 de la mañana me voy para el campo vuelta. Fue una muy buena semana. Ojalá que les haya gustado mucho el video. Nos vemos en el próximo. Besos. Los quiero.